Y por supuesto no pudo faltar la danza, resaltamos nuestra visita justamente en uno de los ensayos del Lado de los Cisnes y también en cuál es la propuesta de su martes, hablamos de ballet clásico. Me encuentro en el Estudio Dance Mariela González justamente en el ensayo, pero días antes de lo que va a ocurrir también el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, celebrando los 23 años de esta institución académica específicamente en el ballet clásico, una obra excelente, El Lago de los Cisnes del compositor ruso Pior Tchaikovsky. Y por supuesto tengo acá mi bella primera bailarina y directora de esta belleza que ustedes observan detrás de mí, Mariela González. Gracias por abrirnos las puertas, por darnos unos minutos y contarnos sobre esta gran hazaña que has emprendido hace 23 años atrás en el año 93. Gracias Mari. Buenas tardes. Muchísimas gracias Araí, qué lindo verte personalmente, eres mucho más hermosa. Gracias. Encantadísima de estar en tu programa y poder invitar a la gente para poder soñar con el Lago de los Cisnes. Entonces, ¿quién no puede dejar de ver el Lago de los Cisnes? Realmente una obra espectacular, con un cuento de hadas, pero a la vez mágico. Así que ha sido un trabajo durante tres meses Araí, que hemos tenido y bueno, espero la respuesta del público. Viene Julieta Paul y Bautista Parada, bailarines de primer nivel, que son estrellas del ballet de la Plata. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de poder verlos a ellos también. Muy bien, cuéntame Mari, ¿qué pasaba en el año 1993 cuando comenzabas con esta locura, digamos así, de muy buen sentido? Y cuéntame, ¿qué ha pasado en estos 23 años? ¿Cuántas personas han pasado por acá? ¿Cuántas has podido formar? Mira, tengo aproximadamente unas 30 bailarinas graduadas. Unas ya tienen sus escuelas propias, otras están bailando en el exterior y todavía me quedan acá bailarinas que están conmigo actualmente. Así que me siento muy feliz porque he logrado un sueño, un reto, hacer una escuela de ballet, que podamos nosotros contar con ballet de repertorio clásico como lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y cada año hago lo mismo, ya sea Cascanueces, El Corsario, Valladera, ballet de repertorio difíciles, donde la exigencia me la impongo yo misma. Cada año aspirar a hacer producciones más grandes, más ambiciosas. Muy bien, y en temas de la exigencia específicamente de lo que evidentemente pones en las chicas a la hora de exigirse ellas mismas como bailarinas, pero también a la hora de enseñarles, de educarles, ¿cómo es tu método de enseñanza académico en temas de ballet clásico? Mira, nosotros tenemos un pensum académico, empezamos desde las niñas desde los 3, 4 años, donde empiezan a conocer su cuerpito, hacemos musicalidad, ritmo, ¿no? Y a partir del, eso se llama baby ballet, a partir del primer año de danza ya empezamos con los pasos fundamentales en la barra. Todo está de forma académicamente escrita para que cada paso tiene que tener como una exigencia. Entonces yo no voy a hacerle a la niña pirueta si todavía no la he preparado con su pasé. Entonces académicamente trato de ser, pese a que no tengo tanto tiempo, en el sentido de que las niñas no me pueden dar 5 horas de tiempo porque van al colegio. No es como cuando uno está en el exterior, tú sabes, pero bueno, con las 2 horas que tengo trato de avanzar lo más que puedo en el sistema académico. Para que las niñas ingresen, niñas o niños, los interesados ingresen en la academia, deben tener requisitos específicos, deben estar en un peso específico, deben conocer, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Mira, para poder entrar al estudio tienes que tener físicamente, tienes que ser apto. Primero, la cabeza no puede ser muy grande, las piernas tienen que ser relativamente largas, la cintura pequeña, los hombros igual, tener empeine, abertura, elongación. Y nosotros ya luego posteriormente lo trabajamos. Aunque hay gente que por ahí tiene muy linda figura y no tiene tantas, tantas condiciones, nosotros lo podemos sacar adelante. ¿Me entiendes? En Bolivia era bien difícil cuando yo llegué porque no tenías los físicos espectaculares, había que trabajar mucho. Después, posteriormente, se ha ido dando que el trabajo también te alarga la musculatura. Entonces, no puedes exigir como cuando estás, digamos, no te puedo decir, como acá no hay mucha oxigenación, el trabajo es diferente. Hay mucho trabajo de elongación tenemos que hacer, no saturar mucho la pierna, no trabajar mucho rato sobre una pierna, sino ir cambiando. Es otro ritmo de trabajo, pero también otro ritmo de exigencia. Es decir, aproximadamente a los tres, a los cuatro meses ya tú podrías decir que el alumno ya está preparado como para decir, es bailarín. Es decir, ya podemos decir que está formado mínimamente en algunas técnicas, digamos. No, o sea, lo que nosotros tenemos que pensar, para que un bailarín se llame profesional, tiene que tener por lo menos unos 10 años, 8 años de estudio. 10 años profesionalmente, ¿verdad? Pero, digamos, los niños que comienzan, de unos 6, 7 años aproximadamente, normalmente queremos vueltos resultados ya, digamos. Pero tú como profesora, más o menos sabes cuánto tiempo demora en que el bailarín adopte figura, adopte lenguaje. Mínimo es un año. Mínimo es un año. Mínimo es un año, mínimo para que lo de la postura. No te olvides que el ballet de Santinatura te exige todo abierto, ajustar costillas, bajar hombos. Es que para que tú llegues a entender el trabajo del bailarín, por eso es tantos años, la perfección, llegar a la perfección, ¿no? Nos encontramos en una de las academias que se dedica fundamentalmente a profundizar y a seguir cosechando nuevas bailarinas. Una academia llamada Sumartis que ya tiene más de 28 años prácticamente en esta profesión, a la cabeza de Mónica Camacho, quien tengo amistad y con quien tengo el gusto de conversar sobre la escuela, sobre lo que hace y cómo aquellas personas interesadas pueden llegar hasta acá para aprender mucho más de este hermoso arte que es el ballet clásico. Mónica, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ti. Y sí, bueno, eso que es una escuela que se dedica a la formación de bailarines en danza clásica y específicamente a la educación en general de niñas en el campo del ballet clásico. Muy bien, Mónica, ¿desde cuándo estás con esta escuela? ¿Por qué inicias con este proyecto? ¿Qué te motivó para comenzar con Sumartis? Bueno, en realidad yo practiqué la danza clásica desde muy pequeña y, bueno, tuve oportunidad de viajar a muchos lugares porque mi padre fue un diplomático destacado y, bueno, me formé esencialmente en Rusia durante cinco años. Entonces, siempre fue como una pasión, una vocación que he podido desarrollar a lo largo de mi vida y, obviamente, digamos, desde muy temprana edad mis planes estaban, digamos, ser una bailarina profesional, una maestra y tener una escuela de danza clásica en Bolivia. Los estudios para llegar a ser profesional en el ámbito del ballet clásico, ¿cuánto tiempo aproximadamente conlleva? ¿Cuál es el rigor que conlleva, evidentemente, desde el punto de vista de la bailarina? Claro, en realidad, digamos, una escuela profesional de danza clásica son siete, ocho años, dependiendo. Y, bueno, sí, se requiere mucha disciplina, tanto, digamos, en la práctica diaria de muchas horas diarias, así como también en una formación un poco integral, ¿no?, que no solamente, digamos, forme la parte externa o la de posibilidad técnica, sino también una educación, como decía, mucho más completa, ¿no?, que involucra la disciplina, el buen gusto, la educación, digamos, o sea, muchos aspectos, la creatividad, la solidaridad, o sea, involucra, sí, muchos aspectos del ser humano. Muy bien. ¿Cuántos han pasado por acá? No, bueno, muchísima gente en tantos años, pero así que se han formado muy buenas bailarinas, como tenemos el caso de Fátima Lazarte, está Natalia Velarde, Valeria Niño de Guzmán, artísimas chicas, Daniela Alarcón, que destacaron mucho, además, no solamente en Bolivia, sino también en el extranjero. Mónica, háblame de las personas que pueden entrar, es decir, ¿desde qué edad las niñas pueden llegar? ¿Pueden llegar también niños, evidentemente, que estén interesados? Claro que sí, niñas y niños, y, bueno, sí, nosotros tomamos los niños a partir de cuatro años, no antes, y, bueno, sí, como decía, es muy recomendable para la educación de niñas y niños, obviamente, porque ayuda a, digamos, desarrollar muchos aspectos importantes del ser humano, sí. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo tú consideras que debe estar una niña que llega, digamos, con cinco años en la academia? No, el ideal para mí es que empiecen, digamos, desde seis años, por decir, sí, y que salgan hasta salir bachilleres, porque ya pedirles que se dediquen a la danza es un poco exagerado, considerando el medio que es Bolivia, ¿no es cierto? Pero, bueno, hay algunas que lo hacen y les ha ido muy bien, pero si no, bueno, por lo menos hasta salir bachiller, porque así les sirve, y también ahora tiene utilidades, digamos, importantes, como ser en las universidades, se toma muy en cuenta las personas que han realizado estudios artísticos durante muchos años, tanto en Bolivia como en Estados Unidos, en Europa, si tú vas y dices que has hecho ocho años de ballet, tú puedes demostrar, tienes muchas más opciones que cualquier otro de obtener una buena beca en esa universidad. En el transcurso del año conocimos las propuestas de los protagonistas de las letras, hombres y mujeres que se dedican a hacer nuestra literatura. Fue el caso, por ejemplo, de Magela Baudouin, una de las invitadas especiales de esta Feria Internacional del Libro, mientras que, por ejemplo, Alex Ayala presentaba su último texto relacionado con la muerte. Rodolfo Ortiz nos hablaba sobre Hilda Mundi, y también tuvimos la posibilidad de conocer cuáles son aquellos tesoros que esconde la Biblioteca y Archivo Nacional de nuestro país, en este caso, de la Vicepresidencia de Bolivia. A continuación, un breve resumen. Corrido por la Feria Internacional del Libro, y esta vez toca el turno de nuestras escritoras, nuestras autoras. Tengo el gusto de conversar esta tarde con Magela Baudouin. Usted seguramente ya la conoce porque en nuestros espacios hemos conversado sobre su obra, sin embargo, ella se encuentra acá para hablarnos directamente sobre lo que nos propone en su literatura. Magela, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar en la Feria del Libro de la Paz, que es una feria cada vez más amplia y que promueve cada vez más un diálogo muy interesante entre distintas literaturas, la nuestra, la de otros países, y el intercambio entre distintas regiones, de manera que siempre es muy motivador venir. ¿Cómo pasa Magela del periodismo de la literatura? Bueno, no es que haya un salto abrupto. Creo que ambas cosas han coexistido de manera natural desde el principio. Yo quería estudiar algo que me permitiera escribir, entonces lo más natural se me hizo el periodismo, pero la literatura siempre estaba allí habitando, digamos, de una manera latente, hasta que en un momento, en esa confederación de almas que todos tenemos, como decía Pessoa, mi yo literario, mi yo narrador, decidió sobreponerse al, no sé, al yo periodista. Pero no es que he dejado de ser periodista o que dejé de ser narradora en algún momento, sino que era algo inherente probablemente a mi cualidad de lectora. ¿Cuáles fueron los primeros temas que te comenzaron a motivar a ir más por este camino de la narración? Bueno, yo creo que un gran motivador inicial fue la memoria, la exploración de la memoria, ¿no? La memoria como este territorio habitado de olvido, en el que lo que recuerdas, en el que el recuerdo se vuelve un detonante, un factor de incomodidad, un factor que nos hace mirar el mundo de otro modo y revisitarnos de otro modo. Esa fractura entre el presente real y eso que abre la memoria es algo que me parece muy interesante de narrar. Amigos, te la vidente, gracias por continuar en nuestra compañía con nuestro programa. Es momento de hablar sobre literatura. Esta semana, Alex Ayala sacó su último texto, un texto muy relacionado con la muerte. Ya contaba en algunos artículos que se han publicado en la parte, bueno, en la prensa escrita, ya contaba cómo había llegado de alguna manera a esta iniciativa y el por qué habla de la muerte. Sin embargo, acá nos va a contar su historia y cómo de alguna forma ha compuesto ese texto. Un texto que trae 16 historias crónicas, ya nos comentaba, y que todas desembocan en el tema muerte. Alex, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Es un placer y estoy aquí. Recién hemos presentado a Rigor Mortis, que como tú bien decías, es un viaje a lo largo del país para entender mejor cómo morimos en el país, pero también cómo vivimos. Porque al fin y al cabo la muerte es algo también muy relacionado con la vida. Claro, muy bien. Cuéntame, me decías que tienes 16 historias en ese texto. ¿Por qué acudes al género de la crónica y no al cuento, no a la novela? Yo, desde que comencé a escribir, siempre he escrito textos reales. Mi maternidad prima era la gente de carne y hueso, las personas o los personajes que tienen una historia que compartir con el mundo. Hoy en día el periodismo narrativo es un género que no tiene nada que desmenujecer al cuento y a la novela. Y es un género, además, que nos da algo más. Es un género que nos lleva a mundos que nos rodean y que nos cuenta historias que son Bernhard. Y ahí yo creo que está el interés, el que nos puedan decir qué ocurre en un país sin que haya inventos, sin que haya filtros. Muy bien. Comentabas en alguna de las entrevistas que he leído sobre ese texto que habías conocido a una persona mayor, a un señor que vivía con su ataúd en casa cerca de los yungas. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue en el año 2002. Yo hice un viaje a Yungas, un viaje por Tramjajo. Me encontré con un viejito en una plaza como estamos ahora. Él me invitó a su casa y cuando llegué a su casa vi que tenía un ataúd encima de una viga. Y claro, eso a mí me despertó la curiosidad, pero la historia que había en él iba muchísimo más allá de la jaúd. Él era excombatiente de la guerra de Chaco. Era alguien que había sufrido mucho, era alguien que tenía perforado un pulmón. Y él era alguien que tenía en su cabeza que podía morir en cualquier momento. En un pueblo en Yungas no hay funeratarias, no hay un cajón a mano cuando alguien fallece. Y él plantó un árbol para construirse un ataúd. Porque él no quería dejar complicaciones a sus familias que vivían en La Paz y en otros sitios. Y es por eso que él vivía con su ataúd en su casa. Muy cerca de acá conversamos con Guara Cajías sobre la propuesta de su grupo de teatro. Y por supuesto también estuvimos hablando con las integrantes de Teatro Bogatí. Me encuentro con Guara Cajías. Ella es la directora, la cabecilla del grupo de Radio Teatro Escénico Octáforo. Me han pedido expresamente que le diga sí porque no es el radio teatro que conocemos, ni es la radio, ni es el teatro común y tradicional que conocemos. Y para explicaros los detalles sobre este elenco tan novedoso, pues la tenemos acá, Guara. Gracias por aceptar la invitación, por estar en nuestro programa y por llegarte. Muchas gracias por invitarme. Comenzaremos hablando sobre el elenco. ¿Hace tres años ya están creados? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuál es el concepto que une a cada uno de los integrantes? Bueno, hace cinco años comencé a trabajar yo a nivel experimental y en investigación en este nuevo concepto que es un nuevo género, es un género autónomo purificado del radio teatro y del teatro también. Por ejemplo, está lejos de las contingencias propias del teatro como escenografía, vestuario y otros recursos técnicos que algunas veces dejan a los actores desamparados y sobre todo a las producciones desamparadas. Y además no se queda en lo que es la lectura dramatizada de una obra o muestra recursos técnicos, efectos técnicos o música pregrabada. Nuestro género, que es el radio teatro escénico, se aventura más a hacer producciones específicas para el escenario, para un público en vivo, donde los actores interpretan a más de dos personajes, hacen todos los efectos sonoros, interpretan la música con algunos instrumentos musicales y instrumentos caseros para dar vida a sus historias. Y bueno, es un género maravilloso que sobre todo da la posibilidad de que los actores puedan mostrar una sana desnudez de sus capacidades técnicas, actorales, musicales, en un espacio en vivo del teatro y también en un espacio abstracto de una página de una novela. Esta es la historia de un lugar imposible en un mundo perfecto, en un mundo imposible también, tan cruel, tan caótico y tan retorcido como solo nosotros lo podríamos haber imaginado. Odio abrir los ojos, odio despertarme, odio caminar, odio hablar, odio respirar. En aquella ocasión, aquellas personas cuando las veía tan alegres, tan contentas, cerca de esta ciudad, justamente por el medio, por la plaza grande, por esa plaza hermosa donde alguna vez vi casarse, tantas novias que salían de ahí, no se imaginan ni por un instante lo que llegué a encontrar ahí. Me levanto en nada con la mente en blanco. Quiero mover los pies y siento el peso del mundo sobre ellos. No tengo vida. Ya no me enamora la frescura de las madrugadas. No me divierten los animales. No me alegran los niños. Es obvio que ya no bailo. Ya no me emociono cuando escucho una canción. He dejado de jugar con los hijos de mis hijos. Entonces, aquella noche todo fue tan repentino y tan perturbador a la vez. Ni siquiera yo podía comprenderlo. Todos corrían de un lado para otro, de un lado para otro y nadie sabía absolutamente por qué. Nadie sabía entonces que aquellas cuatro criaturas ya no existían más. Y lo peor de todo es que cuando lo supieron, a nadie le importó en lo absoluto. Las personas me son indiferentes. Mis manos están adormecidas. Hace mucho tiempo que ya no me siento sola. He dejado de mirar mi cuerpo arrugado en el espejo. No lo reconozco y no me importa. Todas las noches paseábamos por el mismo lugar. Ese lugar que está en el centro de la ciudad. Ese lugar que llaman el lugar ideal. Donde todo puede pasar. Donde absolutamente todo es posible y todo es legal. Donde nada perturba a nadie. Aunque lo vean y aunque lo miren y aunque esté delante suyo. Pero a nadie le importa ver quién está debajo de nadie. Lo único que les importa es el dinero. El dinero y más dinero. Ganarlo a cualquier precio es la consigna. Mañana es 23 de marzo. Día del mar. Doye el discurso. Palabras alusivas a la fecha. Cabello recogido, traje azul oscuro bien planchado, zapatos negros lustrados, medias blancas. Mis ojos harán como si miraran a los niños que formados en filas escucharán atentos mi discurso. Que al finalizar dirá, porque ustedes son el futuro de nuestro país. Esa tarde de domingo todo fue tan diferente, tan especial a la vez. Todos estábamos reunidos ahí cerca de la iglesia, la Santísima Trinidad. Es que aquel día había habido misa y todos estaban esperando muy tranquilos ahí. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Qué podía pasar aquel día que fuera tan diferente? Aparte, claro, de la muerte de los cuatro niños, que a nadie en absoluto en la ciudad le llegó a importar. Porque en verdad entre nosotros no nos importaba lo esencial, la vida, las personas. No, lo único que nos importaba eran las apariencias, cómo nos veíamos todos, cuánto dinero podíamos ganar, a quién podíamos pisotear. Para lograr nuestros objetivos, aquel día a nadie le importó nada. Ni siquiera a la pequeña que había sobrevivido, a la pequeña hermana de los cuatro niños deformes, que habían fallecido por una terrible enfermedad que sin duda pudo haberse evitado si no fuéramos tan indiferentes, tan pero tan superficiales. La educación está de luto, traje oscuro, cabello recogido y mi boca dirá palabras que mi mente ni siquiera las pensará porque las dirá de memoria. ¡Suscríbete al canal!